En Puerto Llano, Esther Mora, viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, destaca en rueda de prensa las prioridades de su partido en el próximo Pleno Municipal, enfocándose especialmente en mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y en la participación de niños y adolescentes en el Consejo de Infancia y Adolescencia de la Ciudad. Quiero, en primer lugar, dirigirme a esa parte de la población de Puerto Llano, a los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Llano, con una discapacidad auditiva. El Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, ha trabajado en una moción con el objetivo de implementar el bucle magnético en los espacios públicos. El bucle magnético es una tecnología que quiere facilitar, quiere mejorar esa escucha, esa calidad auditiva en cualquiera de los espacios públicos donde el ciudadano necesite realizar bien una gestión o participar en algún evento o espectáculo. El Grupo Municipal Socialista ha trabajado también en esa moción convencida que Puerto Llano tiene que dar un paso más en inclusión, en accesibilidad y en la no discriminación de las personas con cualquier tipo de discapacidad, y en este caso, discapacidad auditiva. Las personas que tengan un implante coclear o cualquier audífono, sea digital o analógico, podrían ver beneficiadas de esta medida, de ser adoptadas por el resto de partidos, de grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Puerto Llano. Queremos, y ojalá sea así, que mañana esta moción sea adoptada, como digo, por el resto de grupos políticos para que Puerto Llano dé un paso más en inclusión, en accesibilidad y en la no discriminación de las personas con discapacidad auditiva. Mañana, en el orden del día, está incluido esa modificación al reglamento del Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia, donde se han recogido las necesidades y las reivindicaciones de los más pequeños de la ciudad. El Partido Socialista siempre ha estado comprometido con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y muestra de ello han sido las políticas que hemos abanderado desde el año 2015, con ese Consejo de Infancia y Adolescencia y también con ese sello de Ciudad Amida de la Infancia. Tiene que ser motivo de orgullo y desde actrices del Grupo Municipal Socialista lo que les deseamos es lo mejor y que se pongan a trabajar lo antes posible, porque sabemos que tienen muchas ganas. Además, Mora critica la gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento, destacando problemas con el cumplimiento del reglamento del Pleno y la falta de aprendizaje en su manejo, lo que ella considera un obstáculo para el trabajo eficiente de los grupos políticos del Ayuntamiento. El Partido Popular, después de un año, no haya aprendido cómo funciona el reglamento. Y de nuevo traen un punto, un orden del día, que no se ha tratado en comisión, como así lo establece la ley. No sabemos por qué se salta la naturaleza este reglamento, no sabemos qué hace dentro de los despachos, pero desde luego aprender lo que se dice aprender, no han aprendido todavía nada después de un año, visto que mañana se presenta en el orden del día un punto que, como digo, no se ha tratado en comisión. Y esto nos preocupa, esto ya es, en la comisión. Esther Mora reafirma el compromiso del Partido Socialista con la inclusión y la transparencia en el gobierno local, instando a otras formaciones políticas a adoptar medidas que mejoren directamente la vida de los ciudadanos de Puerto Llano, especialmente aquellos con necesidades especiales.